Padres de familia y maestros de la escuela primaria Antonio Caso de Gómez Palacio se encuentran preocupados debido al peligro que corren los menores por los trabajos de demolición que se realizan a un costado de este edificio. Fue hace 15 días que iniciaron estos trabajos aledaños al plantel educativo, por lo que en una ocasión parte del escombro cayó en el patio de esta primaria poniendo en riesgo a los menores. Pero estamos hablando ya de dos semanas que se está trabajando aquí a un lado, donde se nos comentó que se va a hacer una universidad. Fuimos a platicar con los encargados principales, nos comentaron que se iba a trabajar de una manera prudente, tratando de resguardar la integridad en este caso de nuestro plantel. Hay inquietud ahorita porque independientemente de ello, se están sintiendo simbra en base a los trabajos que se están dando. Ya se está despertando el pánico aquí con el alumnado, con los maestros y por consecuencia con los padres de familia. Sí estamos preocupados, ya comentamos esto a Protección Civil, lo comentamos también ya con los encargados de Subsecretaría y estamos por recibir ahorita la visita. Ante el peligro que esta obra representa, el director de esta institución educativa llamó a Protección Civil para revisar el área, mismos que mencionaron que no existe ningún peligro. De este hecho, de igual manera ya está notificada la Subsecretaría de Educación Pública en el estado de Durango, quien quedó en ir a revisar las instalaciones del lugar para tomar las medidas pertinentes. Mientras tanto, la constructora quedó en trabajar con mayor prudencia para prevenir un accidente en este plantel, pero aún así el problema continúa latente. Con imágenes de Cristian Ortega, Informa para Telediario, Perla Alba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!